¿Quién te abrazó primero cuando tú naciste? No, tía. ¿Quién? ¿Mi papá? Mi papá estaba a pie de la puerta esperando que le dijera la partera que ya había salido. ¿Cuántos años hace que murió su papá y su mamá? Un hermano, mi papá murió cuando mi hijo tenía 10 meses. ¿Murió primero su papá? Sí. Yo soy mayor un año que Laco, yo tenía años 10 meses. Mi papá Juan me quería bien mucho, dice mi mamá, ¡ay, traen mi princesa! Porque fueron las primeras nietas, ¿por qué? Y allá nacieron en Quiringuichau, Elvira y Beto. Y Roberto fue el primero. ¿Y de ahí se fueron a dónde, a Islán? ¿Usted también vio en Islán o no? No, yo no, yo nomás iba a ver a mi hermana. Es Ana. Ah, ¿no? Sí. Yo iba nomás a ver a mi hermana. ¿Eso es de Quiringuichau? Cuando decían a Manuel y se vinieron para acá, para San Quintín. De Quiringuichau. Y ya todavía, nomás, y yo no era mi novio ni nada. Y yo agarraba su cuaderno y me lo aventaba. Hazme la tarea. ¡Ande, pues! ¿Mi tío Manuel? Sí. Y luego le decía yo, pero si yo soy del tercero. Y ya era ya de cuarto y quinto. Y así de Berijón. Pues así me hacía que le hiciera la tarea. Y Dios me daba licencia. Y luego cuando la maestra nos decía que íbamos a jugar competencias. Nos ponía el pizarrón a uno y yo acá al otro. Y luego diciéndolo todos, con la china no, con la china no. Yo no quiero que me confonga con la china. Yo le decía a la maestra, pero ¿por qué le tienen miedo a la china? Si ella es de tercero y ustedes son de cuarto y quinto. Oh, les ganaba estudiar. Les ganaba echar las cuentas que nos ponía la maestra. Porque echaba para afuera. Entonces eran bien aplicadas. Porque de manera también ellas las cuentan, se las sabe bien bien. Cuenta dos más dos. Dos más dos. Dos más dos. Ay, cuatro. ¿Te habla José Luis? Eh. A ver, ¿qué papá? ¿Qué dijo Manuel? No la llevaba bien yo con la maestra. Porque yo andaba en cuarto, en cuarto y... Oh, andaba ya echándole ojitos a las demás. Sí. Me vi riendo desde chiquillos, desde muchachos. Ay, ya, ya. Ay, ya, ya. Sí. Y nomás me atentaba y me llevaba al pizarrón de puerrata para abajo. Y ya me hacía, yo a Villarrera y ya. No, esto también va en todo. No, esto también va a escribir. Ya no lo aves. Vaya, como veía las letras en el camino, lo hizo ahorita. Veía las letras, salía en las paredes. ¿Desde lejos se ponían a leer? Y veían desde allí, pues. ¿Qué es? Malena, pero los domingos no se cocen frijoles. No, los domingos no. Sí, para lunes, que haya frijol. Oh. Calientito sabe mejor. ¿Y el domingo qué se come, entonces? Y si ya no están, cuando nos pone uno. Como el domingo. Y ya quieren un taquito. Oh, un tantito de frijoles. Oh. Pero los domingos, ¿qué hacemos de comer? Ah, bueno, no dices que es el domingo, por lo que se van a asentar el frijol. Ahora es domingo. Por eso no, pero no, sino en la mañana. Estás escogiéndolo para ponerlo. Lo pone uno en la mañana, lo escoge, y ya para medir el frijol está cocido. Para no echarle a chaquis. ¿Y si queda crudo? Ah, está bueno. No, con uno no. No sabía que... Pero no tiene que crudo. No sabía que desde que yo me había casado, ya sabía coser unos frijoles. Ay, ya cree que no sepa poner frijoles. Que no sabía hablar uno, pero sí los dice de repente, para que se lo crean. ¿Crees que eso así no es mentira? Tía, ¿y usted se sabe curar de empacho? No. Qué bárbara. ¿Nunca le dio la receta, domingo? No, Elena no. Ay, no. ¿Manina? No, yo ya estaba casada con Luya, Elena, ya. Pues yo nunca, yo la había... Bueno, nena, ni a mi tía Esther le va a dar la receta del empacho. ¿A quién? A mi tía Teresa. ¿Y si es el número? ¿No me la da? Sí, ¿por qué no? Sí, sí, a mí sí. ¿Y a ustedes se los puede dudar? No, es que ella... A cualquiera de ustedes. Es que ella ya no... Pero no, Silencia y Rana no se va a decir. A ver, pues, ¿qué se le pone? Yo voy a deshojar primero los frijoles. Y luego voy a hacer los frijoles. Y te doy la receta después. Este es de los frijoles que los necesitas para ponerlos ahorita en la olla. ¿Y qué se le pone a...? Para mañana. ¿Qué se le pone al remedio? ¿Nada? ¿Qué estás cogiendo? No, nunca me va a decir, porque cuando uno está haciendo una cosa, está haciendo otra. Ajá. Nunca me va a decir. Sí, pero ¿sabe qué, tía? Yo sospecho que ella no se acuerda. Es que no me acuerde. No tengo que tener ojos para una piedrita que lleve el frijol. Ah. Eh, un terroncito. Pero esto se necesita primero para sentarlos, para comer, para almorzar. Ah. Y no para estar viéndolos. Entonces, cuando acabe, ¿me va a dar la receta del empate? Claro, cuando esté aplastada ahí abriéndolos, digo, platicando lo que no importa. Y lo que importa, te lo estoy contestando. ¿Ve por qué le digo que está buena para presidenta? Porque es larga como la Martina. Hay que decir las cosas fuertes y buen derecho. No ir a pedir lo que no se pide para, para ganar. Como, está como la chimotrufia. Como dijo, no supo ni qué dijo y no dijo nada, como cantinfla. Ay, ay, ay. Pero este frijol está bien limpio, no le sale nada. Ni una nada era, nada le sale. Ni piedras, ni terrones, ni nada. No. Pura sopa, puro macarrón. Ajá. Ay, pero se me hizo raro que tuviera sopa. Así salía ese frijol con sopa para ver si la niña linda sabe cuál es el frijol y cuál es la sopa, la pasta. Oye, ¿no tienes medida para tu foto? No, ahorita le, ahorita le. Ya se hizo. Le va a poner el autógrafo y para mandárselos a los fans. Ajá. Bonita pregunta, ¿dónde dejó el marcador? ¿Dónde quedó el marcador? Ahora sí. ¿Dónde dejamos el marcador, niña linda? ¿No se acuerda? No, no, yo no he visto. Ahorita vengo del cuarto apenas de cuando me levanté. No, es que me está dando la ropa. Ahí está, ahorita. ¿No? Esa es la cosa que tiene que firmarlos y mandarlos. Estamos en ese apuro. Pero, ¿dónde quedó el marcador? ¿Dónde dejamos el marcador? ¿Dónde dejamos el marcador? entonces ahí va a estar se lo pusiste en la caja fíjate porque este es el hogar a Tony se lo pusiste en la caja y en la caja tienes que estar ¿qué pasa a ver? ¿cómo pasa a ver qué? yo pensaba que era raro eso eso que compraban era raro que no había de esos ¿de estos? no me encargas le llegaron 10 ella le va a dar 10 pero esos 10 se los va a mandar a sus fans se los va a regalar y que se hagan ricos con lo que yo les dé pero es un buen recuerdo yo no les pido para que me manden para vender yo son regalos que dan ya ya oí regalos y nomás quiere ir para ella ya no les gusta oír regalos porque se enferma ¿hoy? usted se los va a mandar yo se los voy a dar firmados ya usted los va a firmar y se los vamos a mandar ¿o no quiere mandárselos? pico de cera ¿sí? ella está como el azadón ¿hoy? así soy hija soy de la misma familia que todos hacen por el azadón también tú de lo que te llega así porque somos de la misma familia usted ha nomás allí que regalar y ya no quiere ir regalar nada no no yo no y eso no está bien ojale que estuviera aquí en el marido manena yo ojale que esto era mi marido mis hermanos manena esos póster usted no los compró y esos son para toda la gente que la ve y que la manda a saludar las que ganaron a la rifa yo no sé ¿para qué le estás diciendo? si ya sabes que no le gusta ¿cómo no le gusta? ella oye regalos que se enferma ya sabes hoy ¿no es mi teléfono? no no es un globet no sé cómo le gusta ¿qué buscas? manena se bañó y se anda arreglando ajá pero no anda buscando nada ahí están sus cosas de ella es su maleta esas también las va a mandar las loterías las loterías no te doy ¿no verdad? no galleta no le doy galleta no ¿qué onda? pero no son unos llegados más grandes que otros ¿no? yo no los encargué no los encargué no los encargué ya no los encargué ese marta no te decía ¿no? ahorita ahí lo hechía en esta caja ahí está ya por lo mismo le quiero mostrar eso aquí lo puse yo las risotas Están pues grandes, maneras tan buenas. La lotería, se van para Colombia. Unas. ¿Así? Sí. Ándate. ¿Está bien? El regalo de la niña linda. Ajá. Cúralo, Teresa. Se va a poner bien feliz la gente que la reciba, monena. Sí. Porque en otros países no hay. Dale. Va a ser feliz a una familia con la lotería. Es cuando reciban su lotería o su mural, las que ganaron. Van a tener muchos recuerdos bonitos. ¿Verdad? Ey. ¿Usted qué piensa? Está bien. ¿Sí? Ok. Es que en Colombia no hay lotería, ni en Argentina, ni en Perú. Ajá. En otros países no hay. Ajá. Sí. Porque se pongan a jugar lotería con la niña linda. ¿Verdad que sí? No. 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 Gracias.